Soy Manuel Artiles, esta es mi casa, esta es mi cocina, me encantan los productos de mi tierra y su gastronomía, pero no sé cocinar, así que he invitado a varios chefs para que me enseñen, ¿quieres entrar en mi cocina? Hola familia, ya habrán visto que manejo vinagre, que llevo vinagre en las manos, utilizamos mucho el vinagre en nuestra cocina, en el bien me sabe, uno es de manzana y el otro es balsámico de vino, bueno pues hoy vamos a utilizar los dos, cosa curiosa, hola querido amigo, Manuel, ¿cómo estás? Voy a poner el vinagre por aquí, haciendo equilibrios para que veas, bueno, que cada día lo complicas más, Alejandro, de los hoteles Escuelas de Canarias, vinagre de los dos tipos, balsámico y de manzana, como producto extra ya de hoy, que vamos a incorporar a esta receta fantástica que tenemos aquí. Tú eres un hombre a vinagrado, lo que pasa es que luego, luego reduces, luego reduces. No, 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 no soy mínimamente a vinagrado. ¿Qué vas a hacer con el vinagre? Pues mira, vamos a proponer por un lado una reducción de vinagre balsámico, que se escucha mucho por ahí, pero vamos a hacer ya nosotros para tener ya casera. Bien. Y por el otro lado vamos a hacer una dorada con una saizita de cebolla, unas papitas arrugadas y unas aditas con el vinagre de manzana por encima. Esto es maravilloso. Esto va a estar fantástico. Para la invitada que hoy va a cocinar. ¿Ven es gente hoy? Ah. Hoy tenemos a alguien muy especial. ¿A quién? ¿Tú qué tal cantas? Fatal. Venga, cántate algo. No, no, no. Venga, por favor. Que te cierran el programa, Manuel. ¿En serio? Sí, 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 yo tengo mucho que aprender. Así que si vas a traer a alguien profesional de la canción, nos va a venir muy bien. Vente, vente, vente. A ver. Hoy tenemos a una chica lindísima, a una mujer preciosa. Vas a alucinar. A ver. Ahí la tienes. Oye, baby, es medianoche, y esta noche es especial. Oye, baby, llévame, de tu mano es el hogar. Una vez más. Ando rozando tu piel, tu labio con sabor a miel. Vamos pa' la suite al hotel. Una vez más. Venga, mami, dame, dame loco. Dame loco. Venga, mami, dame, dame loco. Venga, mami, dame, dame loco. Venga, mami, dame, dame loco. Venga, mami, dame loco. Venga, mami, dame, dame loco. Una vez más. Ando rozando tu piel, tu labio con sabor a miel. Vamos pa' la suite al hotel. Una vez más. Oye, qué mal lo canto. Pero te imaginas que esto te lo cante Naraya Brown. Dios mío. Ando rozando tu piel, tus labios con sabor a miel. Mi amor. Qué bueno verte. Siempre un placer. Te adoro. Te adoro. Además, estaba medio celoso. Un placer, mi niño. Igualmente. Estaba medio celoso porque yo quería venir a este programa. Vente pa' acá, vente pa' acá. Vente pa' acá. Muy divertida. Aquí estás en el programa. Sí, un placer. Un placer estar aquí hoy. Qué linda es. Oye, además, ¿sabes lo que se me pega ahora mismo que estoy aquí? La canción esta de... Siempre que llegas a casa, me pillas en la cocina, con las manos en la masa. Bueno. Que recuerdos a que yo era niña. Bueno, y tan niña. Y tan niña. Crecimos con ello. Bueno, pues hoy vamos a cocinar con la gran Nalaya Brown. Va a darle mucha marcha. Marcha que, por cierto, comparte con todo el mundo. Es una canaria internacional. Una de las voces más lindas que ustedes se imaginan. Oye, ¿qué tal cocinas? Pues mira, te digo una cosa. Últimamente me lo estoy currando más. Yo no sé si es la edad que una va cumpliendo y quiere como mejorar en la cocina, pero me he hecho mis cursitos. Bueno. No soy la mejor cocinera del mundo. Pues hoy vas a tener la oportunidad de mostrar tus habilidades aquí con nosotros. Que va, que va. Yo vengo a aprender de ti. No, no, venimos a aprender todos de todo. A ver, porque hoy el producto estrella es el vinagre. Cierto, que aquí lo tenemos. Repasamos un poquito de los ingredientes. Venga, cuando quieras. Ya, pues tenemos vinagre balsámico y vinagre de manzana. Unas papitas que vamos a usar de guarnicio y las vamos a arrugar. Qué rico. Esta dorada fantástica que tenemos aquí. Pues tenemos ajo, pimienta negra, sal, azúcar, unas guindillitas, cigantro, sal, que llevamos pues dos veces. Aceite de arriba. Sal fina y sal gorda. Cierto. Nata y a cebolla. Vale. Bueno, oye, sabemos que esto va a tener su puntito de sal. Sí. Y su puntito picante. Cierto. Y a vinagrado, pero a reducir. Oye, nos vamos a buscar el vinagre a Valle Seco. ¿Les parece? Sí, vamos. Bueno, vamos a buscarlo. Hoy hemos venido hasta Valle Seco, en Gran Canaria, para descubrir cómo se hace vinagre. Soy Antón Delgado San Ginés, técnico agrícola del Ayuntamiento de Valle Seco, encargado de la elaboración de sidra y vinagre. Desde hace 10 años me enganchó lo que es el mundo de la etnología y la elaboración de zumo, de sidra y en este caso vinagre. Hola, Antón. Buenos días, Rebeca. ¿Qué tal? Muy bien. Pero ya estamos en movimiento para hacer vinagre de sidra de manzana de aquí de Valle Seco. Correcto. Este es el primer paso para obtener vinagre. Correcto. El primer paso, las manzanas ahora entran dentro de la lavadora. Con manzanas de aquí, de Valle Seco, ¿verdad? Con manzanas de Valle Seco. O sea, primero se lavan las manzanas porque de aquí vamos a obtener el vinagre. Correcto. De aquí tenemos el zumo y del zumo se convierte en sidra y de sidra se convierte en vinagre porque para convertirse en vinagre necesitas alcohol. Después del lavado, ¿a dónde pasamos? Simplemente con agua. Es agua, no tiene ningún tipo de detergente. Y aquí pasamos a la máquina, aquí en la trituradora. ¿Ves? Están subiendo las manzanas por la cinta al triturado. ¡Ay, qué gracioso! Suben como en un ascensor. Más o menos. Pero bueno, Antón, ¿esto qué es? Como un puré de manzanas. Correcto. Y aquí te está saliendo lo que es el bagazo, lo que sobra y hemos separado ya el mosto en sí. Por último, aquí tenemos el mosto zumo de manzana. ¡Qué bien huele! Ya se nota, ¿verdad? Bueno, yo el mosto me atrevo a probarlo, pero ¿crees que me harás probar vinagre o no? Si quieres probarlo, a mí me gusta. ¡Salud! Bueno, ¡salud! Ahora sí, vamos a ver el resultado final. Correcto. Bueno, Antón, ¿a dónde me has traído? Pues esta es la sala donde elaboramos el vinagre. Tiene que estar separada siempre de donde se elabora sidra porque se puede contaminar por el aire. ¿Qué sucede ahí para que pase de mosto a vinagre? El alcohol, hay una fermentación, fermentación acética, se te transforma en vinagre. Yo mucho video, mucha explicación, pero yo quiero ver ese vinagre. Sidra de Valleceto. Te invito a verlo. Uy, yo al final va a ser verdad que lo pruebo todo. Bueno, vamos a ver. Mmm, huele bien. Esto te lo echar en el pelo y te da un brillo. Luego te lo enjuagas un poco, te pones al sol, mira. Y te queda una melena estupenda. Pues ya tenemos otro negocio para explotar. Lo tenemos todo. Tenemos el vinagre, tenemos a Nalaya. Tenemos invitado, tenemos a... Y tenemos al chef. ¿Por dónde arrancamos? Veo tres calderos al fuego. Pues por el principio. Vamos a empezar por un lado reduciendo el vino. El vinagre de balsámico, de vino. Vamos a empezar con el fondo de la salsa de cebolla que se va a encargar nuestra compañera. Vamos a ver, oye, yo. Venga, ahí vamos arrugando las papas que yo creo que soy tuyo. Vale. Tengo más controlado. Tú a mí lo ligerito. Nalaya a por la cebolla, ¿no? A por la cebolla. Conmigo. Aquí. Mira, yo te hago ya primera. Sencillito. Y todas así. Bueno, pero si a la caja hacer todo el trabajo. Eso no vale. Y tú, Manuel, en este calderito, las papitas le llevamos un poco. Las ponemos, las ponemos de agua con la salgureza y las ponemos al fuego. Ten cuidado, no te cortes los dedos, demonios. Lo que me faltaba, imagínate, chacho. Que no puedas después coger el micrófono. Oye, no, pero yo suelo, vamos, más o menos. Oye, ¿todas las papas? Sí. Venga, vamos a darles un enjuaguito. ¿Qué tal lo está haciendo? Además que... ¿Tú eres zurda? Ay, soy zurda, mi niño. Ah, claro. No te pones la manita así, porque te puedes hacer daño. Ah, vale. Intenta coger así. Es por las uñas, porque no las tengo tan... Ay, perfecto. Y así nunca te vas a cortar y te vas a hacer daño. Es que tú también, Alaya, estás mandando unas uñitas. Oh, claro. Cariño. Para cantar, tú sabes. Acabas de venir, de actuar, no paras. Gracias a Dios. Ahora me voy a Taiwán. Sí, es verdad. Sí. Te iba a decir, no para. Sí, gracias a Dios estuve haciendo una gira por México. Sí. Y bueno, estuve en Estados Unidos también, con la música densa a tope. Pero bueno, me he grabado un disco ahí súper bonito de... ¿Lo pongo adentro? Sí, todo para adentro. Jazz, homenaje a Cuba y a Brasil. Guau, qué bueno eso. Y bueno, el disco mitaje en portugués, ¿eh? Bueno, a ti el portugués se te da muy bien. Sí, sí. Hablas perfectamente portugués, has vivido allí. Sí, sí. Oye, qué bien se come, ¿no? En Brasil. Bueno, tú sabes que estuve... ¿Otra más? Sí. Claro, aquí vienes a trabajar. Estuve 14 años, bueno, con un brasileño. Y aprendí a cocinar la comida brasileña. Y la verdad que lo único que no me gusta mucho es que es muy calórica. Y yo estoy todo el rato a dieta. O sea, el pescadito hoy, fantástico. Y la carne, y allí es demasiada carne y tal. Pero bueno, la verdad que la comida brasileña... Oye, de todas maneras, tú te cuidas mucho. ¿Te cuesta hacerlo? Bueno, ahora este último año, como he tenido bastantes malas noticias a nivel personal, pues, ¿sabes? Pues la verdad que con el estrés de vida y eso que llevo, pues... Oye, ¿te puedes creer que me he engordado 6 kilos? Oye, por cierto, ella habla... Estamos abriendo el pescado. Oye, pegaste una lomada ahí, como quien no quiere la cosa y te ha quedado el corte. Siempre nosotros vamos adelantando cositas y vamos trabajando. Entonces, mientras el compañero va preparando el fondito de cebolla que vamos a poner al fuego, yo lo que voy a hacer es sacar los glomos y separar las espinas de los glomos limpios. Vale, sacamos los lomos, ¿vale? Vamos a verlo de nuevo. Sí, porque es súper difícil, es lo más difícil para mí. Sí, sí, a mí eso no me lo pongas. Mira, vamos buscando el centro y con el cuchillito vamos cortando. Partimos la parte de la llave entre esto. En realidad, en realidad, ¿aprietas cuando presionas? Yo, Nalaya, estoy llorando. Yo pensé que estabas llorando de la emoción de verme. ¿Tú te atreves a limpiar pescado, Nalaya? Pues mira, te digo la verdad, cuando voy al mercado a comprar pescado, siempre pido que me lo limpie. Claro, vas a tiro hecho. Ya voy a... Oye, tengo yo que contarles una cosa. Dice Nalaya que efectivamente ha sido un añito ese de malas noticias, pero él tiene la capacidad de, todo lo chungo, darle la vuelta y darle el viraje. Sí, siempre. Y yo tengo que decir de Nalaya que seguramente la estará viendo su madre ahora, que está aquí en Canarias precisamente por ella, por su madre, cuidándola, que se lo merece. Bueno, mi hermana mayor es la que cuida más de ella porque ella es la que vive aquí y es la que... Pero bueno, tú sabes que al final uno tiene que seleccionar prioridades, ¿no? Y las prioridades para mí ahora mismo es la familia, ser feliz. La familia es lo más importante. Sí, es lo único que tenemos. Oye, ¿ahora estás viviendo aquí? No, bueno, estoy en Madrid. Estoy en Madrid. Y bueno, pues ahora con lo del disco estoy súper feliz porque el año pasado estuve abriendo para Serrat. Y me vio Ana Belén allí en los conciertos en Madrid, en Noches del Botánico. Y me ha invitado para que cante con ella, que abra su show. Bueno, 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 con Ana Belén. Sí, y Víctor Manuel. Y voy a estar el 21 de junio con ellos en Madrid. Y bueno, con este disco de jazz, obviamente. Luego hago bailar a todo el mundo en Ibiza. Cántanos un poquito, por favor, un poquito. ¿Pero algo del disco? Sí, por favor. Pero en portugués. Venga, ahora que estamos con este pescado así medio exótico. ¡Vamos! 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 De verdad, qué maravilla. Cómo está quedando este pescado nada más que escuchándola. Exótico. Bueno, ya hemos limpiado el pescado. Ya lo hemos abierto, lo hemos laminado. Lo hemos separado, digamos, y lo tenemos aquí reservado. ¡Qué maravilla! Y por aquí estamos reduciendo el vino. El vinagre, mejor dicho. El vinagre con el azúcar. Con el azúcar. La cebolla que ha cortado Analaya con un poquito de aceite. Y por aquí las papitas. Las papitas. Vale. Oye, Analaya, tú has estado en programas musicales. Sí. En show, en popstars. Bueno, en un montón de ellos. En montones, muchachos. En un montón de ellos. Yo no he tenido la suerte como Cristina que los ha ganado todos, pero ¿qué vamos a hacer? Cristina Ramos. Maravillosa, maravillosa. Ella los ha ganado. Cuéntanos tu experiencia en eso. Es que ¿sabes lo que pasa? Que a mí la música la hago por pasión, por amor. Nunca me ha gustado competir con los demás. O sea, al final es toda una competencia, ¿no? Y ya bastante... Compito conmigo misma. No quiero competir con los demás. ¿Sabes? Pues mira. Soy una privilegiada. Mira, no tengo Grammys, pero viajo por todo el mundo. Gano dinero. Me dedico a lo que me gusta. Eso es un privilegio. Mucha gente me para por la calle y me dice Ay, mi niña, porque tú deberías estar triunfando en la tele. Y digo, mire, señora, yo soy... Ya yo triunfé. Me dedico a la música. Hace 15 años. Eso es un privilegio. Pues sí. Bueno, hay que contar de Nalaya que hace música dance. Es solista. En los grandes shows que se montan en Ibiza, donde va gente de todo el mundo, cuando sale en la supermarche de Nalaya Brown al escenario, se para el mundo. O mejor dicho, ahí es cuando empiezan a brincar. Sí. Bueno, y en cualquier fiesta de las multitudinarias, bueno, el Gay Pride, recientemente celebrado en Gran Canaria, actuó para más de 15.000 personas. La hemos visto en galas de Elección de Reina, como la nuestra, la del carnaval. Y en todos los grandes eventos, Nalaya siempre está. Y si no, está su voz. ¿Cierto? ¿Qué te parece? Oye. Pero aquí tenemos que cocinar un poquito, ¿no? Sí, claro. ¿Esto lo hago yo? Sí, esto te vas a encargar tú. Vamos a cortar dos ajitos. Y ya, mira, finita. Vale. Oye, que aquí el ajo lo mandaste entero, ¿eh? Sí. Con las cebollas que cortó Nalaya. Es parte de la base de las saizas, pero luego lo vamos a triturar. Muy bien. ¿Te parece? Vamos allá. Perfecto. Estamos hoy cocinando este pescadito con dos vinagres distintos junto a la artista canaria Nalaya Brown. Oye, Nalaya, ibas a decirme tú. No, que la gente, tú sabes que se extraña, porque me dice, tú estás acostumbrada a hacer bailar a la gente todo el tiempo, pero lo más difícil para mí no es hacer bailar a la gente, porque es psicología al final, ¿no? O sea, tú hablas con la gente y vas viendo cómo reaccionan, ¿no? Cuando cantas y tal. Lo más difícil para mí es abrirle la mente a la gente cuando uno canta, ¿no? Y este disco que he hecho de jazz, esa era la intención, un poco aliviar mi alma y segundo, pues abrirle la mente a la gente y que escuchen cosas interesantes, ¿no? A ti lo que, de todas las versiones, de todas las partes que tiene la música, con la que te quedas más es con el jazz. Sí, me encanta el jazz. ¿Y por qué? Porque yo cuando era pequeña tuve la oportunidad de recibir clases con Polo Ortiz. Oh, grande, Polo. Y claro, lo admiraba tanto que yo decía, guau, yo quiero estar en este nivel. Cuidado, cuidado, cuidado. ¿Qué? Chacho, que me pone nerviosa. Imagínate en directo. Que te me va a cortar un dedo. Vamos, siempre despacito con los deditos metidos para adentro. Ah, claro, tú cogiste el cuchillo pequeño. Bueno. Yo con el grande aquí. Pero los deditos para adentro siempre, ten cuidado, vaya. Yo recuerdo a Nalaya Brown de chiquita cantando en la coral, si mal no recuerdo, Reyes Barlet, ¿no, Nalaya? Sí, sí. Ahí fueron, esos fueron tus inicios. Era menor de edad. Y ahí ya destacabas. Pues mira, y luego pues eso, ya siempre ha sido algo, estuve en el festival de jazz de Canarias el año pasado, que por cierto, me lo colocaste en publicidad y todo en tu programa, que te lo agradezco mucho. Estuvo lleno el Puerto de la Cruz con mi gente ahí a tope. Bueno, tú sabes, es lo que te decía, es una maravilla, soy una privilegiada de la vida. Oye, el otro día estuvo aquí cocinando en casa Rafa Méndez. Ah, Rafita, qué bien. Te adora, te adora. Y yo también a él. Rafa te adora. Somos amigos de infancia. Él era amigo de mi hermana. Oye, una cosa que te quería preguntar, porque hablando de Rafa Méndez, que baila muy bien, ¿a ti se te ve cantar del 10 y bailar? Bueno, a ver. No me digas que es complicado para ti, porque se te ve en el videoclip de hacerlo del 10. No tires el mito al suelo. Bueno, a ver, vamos a ser sinceros. Ahora que estamos aquí entre fogones. No, Nalaya, no digas que bailas mal. No nos lo digas. Pero no te defiendas conmigo. No, a mí me gusta más bailar salsa. Fíjate tú, yo soy más salsera. Ah, vale, bueno. O sea, la música electrónica al final son dos tiempos y una mueve el pie, mueve la cadera y tal. Y está divina siempre. Estoy más concentrada en cantar. Pero es verdad que... ¿Bailarías salsa con ella? Sí, claro, pues si supiera, sí. ¿Tú no sabes bailar salsa? No, yo no sé bailar. Yo, tú sabes, Nalaya, yo no sé hacer... Es uno de los retos que tengo personales. Y cuando viví en Brasil, me iba a las escuelas de samba y me iba allí a las mulatas. Hazte un pasito, un pasito. Un cachiqueto, un cachiqueto, un cachiqueto, un cachiqueto, un cachiqueto, un cachiqueto, un cachiqueto. Parece difícil. Parece difícil. Es súper difícil. No, es muy difícil. Yo me pegaba allí a las mulatas y le decía, ¿cómo lo hacen, muchacha? Bueno. Bueno, chicos, tenemos que ponernos un poco más vivos que tenemos que cocinar. Venga, va. ¿Cuáles son los ingredientes que hemos hecho? Sí, por favor. Bueno, por un lado tenemos ya base de la salsa de cebolla, ajo, cebolla y un poquito de aceite. Y vamos a cocinar bien. Luego por otro lado tenemos ya papas guisando, unas papitas arrugadas de toda la vida con un poquito de sal. Y luego tenemos aquí ya reducción de vinagre baisámico. ¿Cuánto tiempo tarda en...? ¿En qué? ¿Y la reducción? Sí. Es más bien hasta que coja la textura deseada. Para alrededor de 20, 15 o 20 minutos. Va a ir hirviendo, se va a ir evaporando, se va a ir espesando. Oye, y mientras tanto vamos rehogando la cebolla. Oye, y la dorada, este picado exquisito. Ya tenemos aquí preparada que ya cocinaremos en el último momento. Y nos falta por picar el perejil que tenemos para añadir a nuestras adidas. Oye, ahora le va a tocar picar a Nalaya. Pero yo quiero recordar, atenta por favor, algunos de los excelentes momentos que hemos vivido con Nalaya. Fíjense cómo canta. Fíjense cómo canta. ¿Eso es en Brasil? ¿Eso es en Cuba? Fíjense cómo canta. Y en Brasil. Y en Brasil. Fíjense cómo canta. No sé, ahora le va a tocar. Fíjense cómo canta. ¡Fíjense cómo canta. bueno 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 tú eras de parís hilton cuéntanos eso cuéntanos hoy yo y la de cosas bueno yo con ella me llevo fantásticamente bien a día de hoy porque sabes que ella es dj ahora pero el proceso fue gracias a esta canción cuenta 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 cómo fue eso conseguimos que ella afuera la imagen del videoclip bueno conseguimos tú sabes que consiguió una celebridad y eso tiene un coste y vino a varias fiestas de supermarché y así el playback de mi canción y de repente sale estoy viendo la tele yo en ibiza veo el periodo el telediario y veo parís hilton ha sacado una nueva canción no sé qué no sé cuánto y de repente veo el videoclip y yo me quedé en shock y empecé a recibir llamadas un montón de de abogados diciéndome tú quieres hacerte famosa y rica vamos a demandar a parís hilton y muchacho estás loco de aquí del puerto de la cruz a cantar a ibiza yo estoy tranquilita yo no me voy a meter en problemas te atreves a cantar algo de lo que interpretaste por ejemplo del supermarché ah vale i wanna love you i wanna feel you i wanna kiss you and hold you so come on people dance 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 every fighting supermarché que vuelvo por cierto ibiza y bueno al privilege porque los años mejores de esa sala y de las fiestas de ibiza fue precisamente cuando ella por ejemplo salía en escena y la liaba parda bueno bueno a ver nosotros tenemos que ponernos a las manos con esto venga digo yo no repasamos las manos las manos ya hemos puesto los calderos cocinando mira cómo va reduciendo y por otro lado mira qué colorcito más bueno ha cogido la cebolla o rehogado potenciado todo el sabor ahora vamos a añadir y bueno ahora vamos con el perejil pero antes como tú te cuidas y estamos hablando de vinagre vamos a conocer algo más de las ventajas que tiene este producto en alaya y lo vamos a hacer con nuestra nutricionista cristina hoy vamos a hablar de un producto que añadimos mucho en la ensalada el vinagre de manzana vamos a ver todas sus propiedades y beneficios el vinagre de manzana se obtiene de la fermentación del zumo de manzana o también de sidra en esta fermentación se produce ácido acético que es un compuesto con propiedades antioxidantes y antimicrobianas nos ayuda a proteger frente a infecciones también en esta fermentación participan bacterias y estas bacterias son beneficiosas para nuestra salud son probióticos es decir organismos vivos que mantienen en buen estado nuestra flora intestinal pero ojo que al vinagre de manzana también se le atribuyen muchas propiedades milagrosas que no están probadas científicamente entonces recuerden siempre consultar ante cualquier duda consultar siempre con un profesional bueno ya sabemos todo lo bueno que es el vinagre y ahora vamos a recordar por dónde vamos bueno vamos a repasar un poquito como vamos venga pues mira por obligado de las papitas que ya tenemos cocidas y las escurriremos ya secaremos como siempre y luego la reducción de vinagre baisámico que tenemos aquí parece un jarabe como ha cambiado la textura ahí está ahí está bien y las papitas que se están terminando de guisar cocinadas las vamos a escurrir y vamos a añadir y a nata a la cebolla que mira venga oye ponla a currar que la veo yo muy tranquila a ella con el rollo del cante vamos a coger y vamos a picar el perejil finito 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 y lo ponemos así de amarito tú eres zurda verdad pero mira déjame decirte una cosa yo cuando corto perejil lo lavo primero eso es un error no no hay que llevar siempre las verduras pero dejarlo sacar exacto porque si no a la hora de cortar yo se te hace como un puré se te queda todo pegado ya verás que esto te va a ser mucho más cómodo es un truco yo siempre lo lavo pero claro voy directamente al grano a cortar y finito finito y manuel y las papitas ya podemos retirar y ponerlas a secar y nosotros vamos a pasar a nata ten cuidado con los dedos nalaya tienen que durar por lo menos toda la vida nata para adentro que bien cortas el perejil oye pues a mí me gusta estas boberías me pongo a cortar y a cortar y a cortar en casa verduritas para hacerme wok y todo ahora que estoy preparando para quién cocina ay yo para nadie mi niño para mí sola seguro seguro no voy a querer eso de que estás sola no de verdad estoy en un momento de este año momento de relax total si me tomo una copita de vino blanco y me pongo un jazz de fondo y me pongo a cocinar en serio me relaja un montón la verdad bueno las papas las hemos puesto nuevamente al fuego para terminar para secar un poquito y me secar muy bien mira cómo ha picado el perejil perfecto lo reservamos ya en el platito aquí por favor vamos a ponerlo por aquí en alaya y y ya vamos a triturar ya salcitas de cebolla hemos mezclado hemos puesto la nata vamos a añadir un poquito de pimienta vale y un poquito me pasas de azaí porfa gracias y azaí fina la gruesa usamos para las papitas antes hemos tenido utilizado dos sales la gruesa para las papas y la fina ya la ven ustedes ya vamos a batir qué maravilla nada ya pero es una cosa a veces cocino para para mis amigos en madrid es mentira yo no quedo nunca ha cocinado para mí no inventé siempre me preguntan mis amigos oye las papas arrugadas porque yo le le hago lo mismo y yo le pongo sus algures y te está y me dicen que difícil eso como la de muchacha son trucos como si fuera y súper difícil y luego súper fácil de hacer te toca triturar venga oye dime una cosa de toda la gente de todos los artistas con los que ha trabajado dime con cuál ten cuidado a cuál admira y que miedo te tengo yo con la voz pues mira con el brazo oye pero yo estoy yo soy muy buena con el brazo gitano mete el brazo hasta el fondo hasta el fondo hasta el fondo y un golpín venga naraya no me pongas nervioso eso para arriba para abajo ahí mira lo ves a mira ya están poniendo el pescado que buena pinta tiene mientras lo vamos haciendo vamos marcando el pescadito mientras vamos triturando la salsa siempre primero por el lado de la piel sólo marcarlo no vale sólo ha marcado el fuego fuerte a fuego una peinita de aceite poquito de aceite de oigo y rapidito y rapidito dos minutitos que se duele bien y reservamos mira cómo le quedó perfecto vamos a triturar ya bien que se quede bien 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 triturada que no queden grumos oye un cantante un artista con el que te sientas identificada español con que hayas trabajado y te sientas identificado mira con quien haya cantado y que por cierto voy a cantar en su concierto en madrid que me gusta como es porque tiene una personalidad primero tiene una voz increíble y luego tiene hay perdón de igual tiene una personalidad como mujer como cantante brutal que es rull lorenzo y rull lorenzo me encanta la tienes la tienes que traer un día porque además la traemos la traemos es manitas en la cocina divina serio y me encanta como canta y sabes lo que más me gusta que tiene personalidad sabe una mujer con personalidad pues vamos a ver esa personalidad pero unida esa personalidad tuya con rull lorenzo bueno y con más gente vamos a verla ah y ah 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 Con Agonei también cantabas y Lorena Gómez, casi nada. Agonei lo conozco desde que era un niño, porque cuando yo venía a cantar aquí a Tenerife, todo el tema este, cuando empecé y tal, me acuerdo que venía, era un niño y venía a sacarse fotos conmigo en el Monkey, cuando yo cantaba en el Monkey Beach, y me acuerdo que me decía que estaba estudiando trompeta y que quería cantar, y mira cómo es la vida. Las vueltas que da la vida. Ahora somos vecinos en Madrid. ¿Sí? ¿En serio? Sí. ¿Hacen quedadas? ¿Prepárate de comer? Bueno, ya le he dicho que es una comida canaria porque hoy es. Bueno, a ver, mira el pescadito doradito, qué buena pista he tenido, y hemos utilizado el mismo sartén donde hemos dorado el pescado, que ha dejado todo el sabor, para hacer nuestras hadas, y así vamos a potenciar el sabor, va a quedar mucho más rico. Estoy loco por probar. Como ves, hemos añadido los ajos, un poquito de guindillo. ¡Qué rico! Hemos añadido un poquito más de aceite porque el pescado ha absorbido y se quedó un poquito corto, y ahí lo estamos cocinando. Mira, mira, mira el pescadito. Cómo ha quedado, ¿eh? Está dorada, estos lomitos de dorada que ha cortado. Yo déjame preguntarte, ¿tú vienes a Madrid algún día? Porque, oye, yo necesito amigos así. No te preocupes, que dos o tres veces al año suelo ir a Península, así que no te preocupes. ¿Qué falta? ¿Necesitas mucho en privado o algo? Oye, pues mira, nunca, nunca, nunca se sabe de alguna fiesta. No aproveches la primera oportunidad que estés presente. Oye, uno tiene que barrer para casa. Oh, claro. Oiga, que usted barre para la suya, no me estés enredando. Bueno, vemos que tenemos el ajo bien doradito, vamos a añadir el perejil que ha picado nuestra compañera fantásticamente, y vamos a añadir un poquito, dos cucharaditas. Oye, que saltee, que saltee, Nalaya, me encantaría verla saltear. ¿Saltear? Saltear es hacer eso así. Eso. Ella, lo ves así más, pero bueno. Sin miedo. Sin el timan falla en erupción, ¿eh? Ahí, un poquito. Un poquito, venga, Nalaya. Ahí, 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 ahí. Ahí va, ahí va. ¡Ay! Tacho, bueno, lo intenté. Lo intenté. Lo intenté. Que no me veo yo a estas alturas de la temporada llamando a los de bordón para que nos monten otra cocina. Lo que estoy enamorada de, bueno, ya yo. Oye, Alejandro, voy a probar esto que ha hecho Nalaya. ¿Qué te parece? Pues ya por aquí. Ya estaría todo, Ale. Por aquí casi que ya tenemos todo, nada más que empeatar y degustar. Nos vamos, queridos amigos, con Nalaya Braum. Que estoy con fatiguita, pero tuve un hambre, muchacho. Pues ya queda poco, no te preocupes que solucionamos hambre. Y nos vamos hasta Santa Cruz de Tenedife y luego nos vamos con unos saluditos, unos mensajitos, unas palabras tan lindas que tenemos para esta mujer. ¿En serio? Que la quiere la gente. Ay, qué maravilla. No se me imaginan. Pero nos vamos con el Chef K. Qué intrigante. Chef K, qué intrigante ni que nada. El Chef K, Chef K, de toda la vida. Hace un pseudónimo. No me digan que no está bonito el vinagre macho canario con la torre de la Concepción de Fondo. Es un importante aliado del plato que vamos a preparar hoy en Santa Cruz de Tenerife. Y con el Chef K, ¿cómo estás, amigo? Hola, buenos días. ¿Qué vas a hacer con este vinagre, macho? Un ceviche mare montaña que lo vamos a contar ahora mismo, ¿vale? Y a probar. Y a probar, claro que sí. Hola, buenos días. Soy K, vengo de Italia. Todo el mundo me pregunta por qué empecé a cocinar. Yo simplemente empecé a cocinar para hacer una comida mejor que mi abuela. Yo le quería un montón, pero me gusta explorar. Buscamos un estímulo nuevo, una chispa, como se dice en Canarias, alegría, alegría. Oye, K, qué sitio más bonito, ¿eh? Esto es una obra de arte. Mira esto. La verdura nunca la metemos en la nevera fría. Kilómetro cero no, metro, ¿no? Centímetro cero. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Bueno, ahora... Por aquí viene el jefe, don Juan. ¿Cómo estamos? Hola, buenos días. ¿Qué papel tiene el vinagre en este plato? El vinagre este lo metemos con la cebolla, esta, en un bolso al vacío. Esto. Con azúcar. Esto. Y vamos a... Y lo cortamos a 45 grados respecto a la cebolla, ¿vale? Metemos la cebolla ahí. Esta vez no usamos el sabor del vinagre, más la utilización técnica, ¿no? Estás utilizándolo como un químico. Esto. Y el vinagre aquí, ¿qué va a hacer? ¿Cocinar la cebolla? Sí, prácticamente una falsa temperatura. ¿Esta qué es? Mira, esta es la maquinita, ¿no? La llaman en envasador al vacío. Cerramos la tapa. Vemos que produce una burbujita. Esta es la falsa temperatura que yo buscaba, ¿vale? Ahí viene, mírala. Ahí va la cebolla. Qué buena pinta tiene la cebolla esta. Y el vinagre está mejor, ¿no? Oye, que cristaliza. Cristalizada. Ahora, ahora creo que vamos a montar un ceviche, ¿no? El plato que por resto ha vendido, ¿no? Baño María frío para evitar que se altere el producto en cuanto a un ceviche un plato fresco. La primera cosa le vamos a añadir a esta pasta de ají. Le añadimos una leche de coco, es una cosa muy personal nuestra. Aquí tenemos el cilantro. Aquí viene la estrella del programa, ¿no? Le voy a añadir la cebolla. Y esto fantástico jugo. La corvina. Fresa ibérica de bellota, misma cantidad de pescado. ¿Lo quieres probar? ¡Hombre! ¡Hombre mosquetero! ¡Vamos! Voy a coger un poquito de cebolla, que no me quiero quedar con las ganas. Y aquí el plato con nuestro vinagre y cebolla. ¡Salud! ¡Chin, chin! No me lo puedo creer, no me puedo creer que haya hecho la cremita. Todo esto, de todas las cosas con las que empezamos. Menos el pescado, que es lo único que no ha tocado en Alaya. Bueno, pero ha metido mano en todo, ha participado mucho. Y qué buena ha estado la receta de Chefka. Ahora nos toca lo nuestro. Ahora nos toca lo nuestro. ¡Venga, vamos! ¿Vamos allí o...? ¿A emplatar? Bueno, pues vamos a emplatar. ¡Vamos! Venga, vamos a coger, mira. Las papitas. Una papita jugada. ¡Ay! ¡Mira qué bien! Mira qué detalle. Un detallito. A ver, la abrimos un cortito. Hacemos una cruz. Apretamos. Apretamos. Y tira para arriba. ¡Eso con un fisco de mantequilla arriba! Parece un tulipán, es así, que rico. Como una fiorita. Bueno, y si en vez de mantequilla le quieres mandar almogrote con el calentito de la papa y que además se derrite un poquito, ¿qué me dicen, Alaya? Pues, que te digo una maravilla. Cremita. Con esa reducción que tenía de... Vamos a poner... Y que Dios me perdone, pero estaba buenísima la cremita de cebolla, ¿eh? Que estaba buena. Vamos a ver si el conjunto también triunfa. Tu viste buena mano, compañera. ¿Qué quieres que te diga? Vamos a poner... Eso no le puedes decir a Paris Hilton que te lo haga, porque va a ser que no. Oye, ¿qué come Paris Hilton? Encantadora, la verdad. No, te pregunto a mí. ¿Qué come? ¿Qué come? Pues comerá, comerá poco, porque estás más flaca con cañallos. Digo yo. Comerá, comer poco, pero la verdad que no la he visto comer nunca. Y ahora, esa reducción de vinagre... ¡Oh! ¡Madre mía! ¡Qué detallazo! ¡Qué nivelazo! Bueno... Bueno... Y aquí podemos... Oye, yo te voy a decir una cosa, ¿eh? La cremita quisona, Alaya, yo me la guardas, que eso me la voy a mandar, lo saben los chinos. Bueno, oye, en los que vamos recogiendo todo y vamos situando tus platos, ese plato... ¡Qué buena presentación! ¡Que veas esto! A ver... Bueno, Alaya Brown, ¿qué te voy a decir, vecinita? Que es un placer poder mandarte un mensaje así, aquí, ahora, para felicitarte por cómo eres y por tu carrera. Atención, todo lo mejor, sigue así. Nunca olvidaré cuando nos cantabas cumpleaños feliz por fuera, en la avenida, no te voy a ver a decir cuándo y cómo, pero con esa voz espectacular y todos esos momentos que hemos vivido juntos. Un beso muy grande. Hola, hola, ¿qué tal? Bueno, yo vengo aquí a decirte algo que en realidad, ya lo sabes, y es que te admiro muchísimo como artista, como persona que pareces fantástica y que te quiero mucho. Bueno, ojalá, ojalá el mundo entero te pueda escuchar y sepa realmente quién es Alaya y cómo canta, de verdad, porque me parece, me parece, no, es que es realmente una de las mejores cosas de este país y de otros muchos. Te sea lo mejor y te quiero mucho. Nos vemos. Bueno, Agonei y Rafa Méndez. Gracias, Rafa, que te mando un beso grande, porque hace mucho tiempo que no le veo personalmente y siempre es tan creativo y tan buena gente, qué bien, qué maravilla. Bueno, y Agonei, que lo conoces desde chiquitito, como decías tú, ya lo ves ahí grande, afirmando que desde luego eres una de las voces más brillantes. Bueno, porque él me admira y me quiere mucho, tú sabes. Dice la verdad, dice la verdad. Bueno, aquí está este pescadito rico. Ale, que mejor preséntalo tú. Bueno, unos gomitos de dorada con una reducción de vinagre baisámico, una ajada y una cremita de cebolla. Toca probarlo, pero antes, tomes nota. Con un mar majuelo, Islas Canarias, vamos a brindar por la carrera de Nalaya Brown, para que no pare, para que siga así derechita como una vela. Venga, Nalaya. Muchas gracias por invitarme y bueno, otro plato más que sé para poder enamorar a alguien, nunca se sabe. Nos tiene enamorados a todos. Les aseguro que no para de recibir mensajes de gente que la quiere y sobre todo de gente que quiere enamorarla. Lo que pasa es que Nalaya Brown es dificilísima. Que va, muchachos. Voy a decir que sí. Vamos a ver qué tal te ha quedado esto. Sí, pero bueno, antes... Ah, espera, no, vamos a hacer una cosa, porque esto tiene que culminarlo con un cante de ella. Ah, no, que no se nos da y te con un cante de algo. Además, nosotros con la copa en la mano. Sí, claro. Claro, así como los que estamos cuando la oímos cantar a gusto, estamos un poquito... Cántate algo, Nalaya. Venga, va. I wanna dance with somebody I wanna feel the heat with somebody Yeah, I wanna dance with somebody With somebody who loves me Let's say With somebody who loves me ¡Salud! ¡Guau! ¡Qué belleza sobra! Me privo, me privo con Nalaya Brown. Venga, nos hemos privado todos. ¿Vamos a probar el plato? Venga, Nalaya, tú la primera. Venga. Así de dar el visto bueno. Es un pescadito dorada, una dorada exquisita. Con salsa de cebolla y reducción de bensámico. Con la salsa que preparó Nalaya y la papita arrugada. Y atentos al vinagre, de esa reducción de vinagre que ha sido nuestro producto estrella. Riquísimo, ¿eh? Divino. ¡Qué maravilla! Nalaya, te queremos. Un beso para toda tu familia, especialmente para tu madre. Y a todos que sean muy felices y sigan la carrera de Nalaya Brown por ahí, que no va a parar. ¡Hasta mañana! ¡Hasta mañana!